¡Suscríbete al canal! En el audio preparamos un proyecto para informar y concientizar a la sociedad sobre el estado actual del medio ambiente. Nos basaremos principalmente en los daños causados por los plaguicidas y sus prevenciones. Daremos los conceptos correspondientes sobre todo lo referido a los plaguicidas, su uso, los efectos ambientales que provocan. También nos referiremos a los efectos que los plaguicidas provocan en la salud de las personas y las alternativas posibles para reemplazar a los plaguicidas. Para dar introducción al tema principal, estaría bueno que todos sepan qué trastornos puede causar la contaminación del aire. ¿Puedes explicarnos, Lautaro? ¡Claro! La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganza y problemas serios. Puede producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales, trastornos del sistema nervioso e incluso la muerte. La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, habiendo afectado la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación también ha reducido el espesor de la capa de ozono. Produce neblinas que reducen la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y en ocasiones constituyen obstáculos para la aireación. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con medio ambiente? El medio ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo y aire. Nuestro planeta se está ahogando con gases venenosos que provienen de manejar automóviles, calentar nuestras casas, tener fábricas, etc. Todos los automóviles y las fábricas emiten humo al aire formando nubes tóxicas. Estas, al cumplir el ciclo del agua, tienen que precipitar, provocando de esta forma lluvias tóxicas o ácidos que producen distintas enfermedades a los seres vivos. Estas, al cumplir el ciclo del agua, tienen que precipitar, provocando de esta forma lluvias tóxicas.